Desde tierras acatecas voy a cantar la canción Por allá en el mes de julio una mujer nació Con una ilusión de cambiar la historia de su pueblo Pues este gran corazón desde niña ya lo demostró Con bastante dignidad el princesa se convirtió Aunque no le guste a muchos siempre persigue sus sueños Un día viajó hacia el norte para ayudar a su gente Es una gran triunfadora, orgullosa de ser acateca Se llama Cristina Hernández, así muchos la conocen Chila le llaman sus amigos, muy amable y muy cortés Muy buena para los negocios, no duda en ayudar Aquellos de bajos recursos, trabajar pa' vivir y servir Mis respetos a esta dama es de esas que valen por dos Ha viajado por ciudades con su fue puesta en Dios Cumple cabal su misión y trabajar como todas Para lograr lo que tiene, es mujer de mucho corazón Se llama Cristina Hernández, así muchos la conocen Chila le llaman sus amigos, muy amable y muy cortés Muy buena para los negocios, no duda en ayudar Aquellos de bajos recursos, trabajar pa' vivir y servir